La cumbia zampuesana Paso a paso Paso 1 Abriendo Pito 39 Paso 2 Abriendo Pito 28 Paso 3 Cerrando Pito 39 Paso 4 Cerrando Pito 28 Paso 5 Cerrando Pito 39 Paso 6 Paso 6 Cerrando Pito 28 Paso 7 Cerrando Pito 39 Paso 8 Abriendo Pito 28 Paso 9 Cerrando Pito 39 Cerrando Sonaría así Continúe estudiando las canciones completas del método Aprenda a tocar el acordeón con nuestros métodos didácticos Aprenda a tocar el acordeón con 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 el acorde Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.